El Sacrificio 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 Ven, te prepararé el desayuno. Vamos, después te mostraré la isla. ¿No es hermosa? Oye, ¿qué son estas cosas? Las he visto por toda la isla. ¿Te refieres a las runas? No, estas, estas cosas talladas. No dije ruinas, dije runas, son inscripciones vikingas. Y debes tener cuidado, podrían abusar de ti por ser estadounidense. ¿Por qué lo notarían? Ni siquiera conoces nuestra cultura. Ahora, estamos al norte de la última casa habitada del Reino Unido, la estación de tren más cercana, a 300 kilómetros hacia allá, en Noruega. ¿En serio? Sí. Yo venía cuando era niño, sentía que era el fin del mundo. ¿Qué es eso? Ah, eso es, es la isla Tronal. Es donde adoptaremos a nuestro bebé. ¿Estás bien? Es que odio no saber por qué. Disculpe, ah, busco la oficina del Dr. Wycliffe. Está en el tercer piso, por ahí. Gracias. Qué buen currículum. Gracias. Tal vez las cosas sean más tranquilas aquí en Saksabor que lo que has conocido. Pues eso espero. ¿Cuándo te gustaría iniciar? Porque te puedo dar unas semanas para... No, de hecho, me gusta estar ocupada. El ocio es la madre de todos los vicios. Algo por el estilo. Somos un hospital funcional y tenemos tratamientos ambulatorios. Tenemos oncología, pediatría, cuidados coronarios, hasta un psiquiatra de guardia. Ahora, si hay algo a largo plazo, se transfiere al Irwick. Y este es tu consultorio. Ah, me gusta. ¿Qué hay en esa ala? Arriba el área dental, abajo fisioterapia y unidad de quemados, y en el sótano tenemos la morgue. Ah, veo que lo tienen todo. Pues esto se lo debemos a tu suegro. Se enorgullecía del servicio que brindaba. Decía que vivir en una isla no significa que no se pueda vivir mejor. Por favor. Ah, sí, ahí está. ¿Son los latidos del corazón? Sí. Un brindis por mi único hijo y heredero, su bella esposa y mi futuro nieto. Salud. Salud. Qué gusto tenerte de vuelta. Y gracias, Tora, por traerlo. No, gracias a ti, Richard. Por todo, por la casa, por mi empleo, por la adopción. Para eso está la familia. Si necesitas algo, solo pídelo. ¿Qué te han parecido las islas, querida? Creo que son hermosas. ¿Y el hospital? ¿Te ha gustado? ¿Quién te tratará bien? Es un imbécil. Oh, Duncan. ¿Por qué dices eso? Porque es el amebotas de mi padre. Ha basado toda su carrera en él. ¿Y lo criticas por saber lo que quería? ¿Quién quiere postre? Hice tu favorito, Duncan. Kranakan. Me malcrias, gracias. Tora, ¿por qué no vas a ayudar a Elpe con el café? No tanta azúcar, querido. Oh, ¿y eso por qué? Porque he comido demasiada pizza. Tengo que bajar de peso. ¡Qué absurdo! El mundo vive a dieta. ¿Quién es? ¿Eres tú? No, es la madre de Duncan, Rose. Murió poco después de que naciera Duncan. ¿Esa es la biblioteca? Ah, no, querida. Es el estudio de Richard. Tu padre no sabe que eres diabético, ¿sí? Arruinaría su ilusión de que los hombres gutri son perfectos. Bienvenidos a Tronel International. ¿Qué impresionante que todo esto es solo maternidad? Les sorprendería cuántas mujeres necesitan soluciones sensibles a embarazos inoportunos, incluso en esta época. Y nosotros garantizamos que sus bebés estarán cuidados. Es una de las razones por las que vienen a Tronel. ¿Cuál es la otra razón? El anonimato. ¿Y quién brinda el apoyo obstétrico? Un ginecobstetra residente, miembro del Royal College. Cuenta con seis parteras totalmente calificadas. Les aseguro que los pacientes están bien atendidos. ¿Les ofrezco té o un poco de whisky? No. Seguro que tu padre les explicó el proceso. Deben tener cuentas bancarias y empleo en la isla. ¿Por qué deben pasar doce meses para que podamos adoptar al bebé? Para arreglar cualquier problema de residencia con el gobierno de Escocia. No podemos entregar nuestros bebés a cualquiera. Son gastos administrativos. Podremos ponerlos en la lista de espera. ¿Él es su hijo? Sí. Es muy lindo. Gracias. Lo adoptamos en tronal, de hecho. ¿En verdad? ¿No es suyo? Tiene sus ojos. ¡Conseguida! ¡No! 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 Ay, no. Deje su mensaje después del tono para terminar la llamada. Huelgue. Hola, soy la doctora Hamilton. Necesito que cubran mi turno de la mañana. Hola, soy la doctora Hamilton. Hola, soy la doctora Hamilton. Hola, soy el inspector McKee. Hola. ¿La sargento Tulloch? Hola. ¿Quién es el responsable? Por favor, este tipo está aquí. ¿Qué puedes decirnos, Steven? A primera vista, lo que tenemos aquí son los restos de una mujer entre 25 y 35 años de edad. Su piel se oscureció por el carbón de la tierra, pero por su estructura ósea y la forma de su cráneo, estoy seguro de que era caucásica. ¿Qué son esas marcas? Parecen runas que fueron talladas o erradas en la carne. Por la posición no pudieron haber sido autoinfligidas. ¿Estás seguro de eso? Tan seguro como que no murió por causas naturales. No tenía señal. ¿Estás bien? Supiste que le sacaron el corazón. Se me eriza la piel de pensar que ahora está aquí abajo. ¿Qué está haciendo? Doctora Hamilton, no debería estar aquí. Lo siento, es... es que... ¿Están conscientes de que dio a luz poco antes de ser asesinada? Esta es una investigación policíaca. No, está bien. Continúe. El útero se contrae de una a tres semanas después del parto. Dependiendo de la edad de la madre, mientras más joven sea, más rápido sucede. En mi opinión, esta mujer parió de una semana a diez días antes de morir. ¿Está completamente segura? Bueno, si ven esto, notarán que estaba amamantando. ¿Es cierto? Desperdicia su talento con los vivos, doctora Hamilton. ¿Qué tenemos hasta ahora? Solo sabemos que su caja torácica fue abierta con algún tipo de cuchilla y que murió de una hemorragia masiva cuando le sacaron el corazón. ¿Para qué sacárselo? Tal vez alguien quería extraerle los órganos. No fue una extracción. La cavidad pleural y el arco aórtico fueron sacados a hechazos. También hay traumatismo en la muñeca, el brazo y el tobillo. Probablemente opuso resistencia. ¿Así que probablemente estaba viva cuando le hicieron esto? Jesús. En estas islas pasaban estas cosas en épocas de los nórdicos, los druidas. Practicaban sacrificios y rituales. ¿Será tan antigua? ¿Por qué se ve tan... ¿Conservada? Pues es una momia. La tierra contiene carbón. Tras la muerte, las bacterias putrefactivas secretan enzimas digestivas que descomponen el cuerpo, pero... El musgo esfagnáceo, en la turba, reacciona químicamente con las enzimas y las inmoviliza. ¿Tú qué sugieres? Allé... Estas semillas de fresa en su estómago. Las fresas silvestres nos han dado por aquí en más de 200 años. ¿200 años? Eso... No parece posible. Busque hombre de Tolund. Fue hallado en los años 50, en tan buenas condiciones que los daneses pensaron que era un homicidio reciente, pero era del siglo IV antes de Cristo. ¿Qué pasó? Ay... Oye, ¿qué haces? Vea, esta madera está podrida. Tengo que tirarla. ¿Qué pasó? El constructor dijo que hubo una inundación hace años, hubo una gran tormenta y esto estuvo bajo el agua por tres días. En serio, pensé que este lugar quedaría muy bien en 12 meses. ¿Quieres ayuda? ¿Tú con un martillo? No, mejor ve y tráeme una pizza. Creí que ya no la querías. Sí, pero... Oye... ¿Cuándo sucedió eso? Ah... A principios de 2012. ¿Seguro? Él me dijo eso. ¿Por qué? ¿Tora? Ya se le realizó la autopsia, doctora. ¿Qué sucede? Si la turbera se inunda, sus propiedades de preservación se desvanecen. Observe aquí las fechas. 3 de marzo de 2012. Lluvias torrenciales en un solo día. Si hubiera estado bajo tierra antes de la tormenta, el cuerpo estaría en peores condiciones. El caso está cerrado, doctora. Está bien. ¿Y si es verdad? ¿Y si fue asesinada hace menos de tres años? Eso es todo. De acuerdo. Entonces va a dejar impune un homicidio sacrificial. Doctora, escúcheme. Y escuche bien esto. Sacrificio, satánico, ritual. Son palabras que no quiero oír. Si alguien quiere matar a otro, le corta la garganta o le pone una almohada en la cara. Tal vez le vuele la tapa de los sesos con una pistola, pero no le hace. Lo que le hicieron a esta pobre chica. Y no me importa cómo lo llame. ¿Qué hace parada ahí? ¿Y qué esperabas que dijera? Solo quiere tener todo bajo control. Doctora, déjalo por la paz. Hay una cosa que nadie se ha preguntado. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó con ese bebé? Doctora. ¿Qué pasa? ¿Cuándo lo encontró? Esta mañana. Pero no he usado esas botas desde ese día. ZMIJH. Soy McCluskey y Josh Hawick. ¿El concejal Hawick? Debe haber algún error. Bueno, cheque los registros de la isla. ¿Sabe cuántas mujeres con nombres con Z se han casado en esta isla en los últimos 50 años? No. Tres. ¿Y cuántas ZM? Una. Además, hay un niño y tiene la misma edad. Bien, lo investigaré. Es lo único que quiero. Tres. 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 El alfabeto rúnico fúfag antiguo es el alfabeto rúnico germánico más antiguo. Tres. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Oh. Estoy bien. Qué terrible que hayas encontrado ese cuerpo. Estás muy tensa. Sí. Duncan. Guthrie. Me preguntaba cuándo ibas a dar la cara por aquí. Quita las manos de mi mujer. Solo quería ser amable. ¿Qué haces aquí? Almuerzo. Es verdad. Cállate. Cállate. Gracias. Oye, sabes que no tienes de qué preocuparte por Ken, ¿verdad? No, ya sé, lo sé. Es que vi sus manos sobre ti y... Oh, espera. Soy Duncan. ¿Le está escribiendo a los troupes? ¿A quién? A los troupes. ¿Lo dice por esto? Sí. ¿Usted sabe qué es esto? Marcas troup, por supuesto. Disculpe, ¿qué es un troup? Los troupes... Jimmy. Deja en paz a la doctora, ¿quieres? No, no, está bien, en serio. ¿Entiende esto? Sí. Jimmy. Largo de aquí. ¿Qué? Lo lamento, doctora. Ya no la molestará. Los troupes, ¿eh? ¿Por qué estás preguntando sobre esas leyendas? Ah, es solo curiosidad. Debes tener cuidado. La curiosidad mató al gato. Solo bromeo. ¿Me dirás por qué esa fascinación repentina por nuestro folclor? Bueno, ¿alguna vez has visto... esto? Son del cuerpo que encontraste. ¿Cómo sabes eso? Porque Andy McKee me pidió que lo tradujera. ¿Qué harás con esto? Bueno, es que... no puedo quitarmelo de la cabeza. Quiero saber qué significa. He ahí el meollo del asunto. No son del alfabeto rúnico nórdico. Hasta donde yo sé, no significan nada. Pues conocí a un hombre en un bar. Se llama Jim. Dijo que podía traducirlo. ¿Jimmy McNally? Sí. Bueno, yo no le daría mucho crédito a lo que dice. Oye, tenemos una fuerza policial aquí. No será la gran cosa, pero... parece que funciona. Te ves muy bien y nos vemos en un mes. Y usted descanse. Adiós. Oh, sargento Tullock. Pase. Entonces, ¿qué dice? Tienes seis semanas. ¡Rachos! Perdón. No es la reacción acostumbrada. Bueno, está al inicio. Aún tiene opciones. No, no tengo. Entonces, le voy a recetar unas vitaminas prenatales. Esperaba que fuera estrés, pero no fui tan afortunada. Gracias. Sargento, ¿hay noticias sobre el caso? Pues yo hablé con el concejal, Hawick. Evidentemente no le agradó, pero le mostré el anillo. Negó que fuera el de su esposa. Dijo que está sepultado con ella en San Magnus. Falleció entonces. Hace tres años. Tuvo un accidente montando a caballo. La época de su muerte coincide. Si tuvo al niño dos semanas antes de morir, entonces... El señor Hawick adoptó a su hijo recién nacido, ocho meses después de la muerte de Zoe. ¿Qué hay respecto a las iniciales? Es la única en la isla que coincide. Quizás sea ese el problema. Tenemos miles de visitantes cada año que pasean por toda la isla. Cualquiera de ellos podría ser el ZM que perdió el anillo. Tal vez no tenga que ver con el cadáver. ¿Qué, entonces? ¿Se acabó? No se la identificó. El caso está cerrado. Mire, en realidad revisé la base de datos de los últimos tres años y no hay ninguna mujer desaparecida de la edad o la estatura de esa mujer. Y si no fue reportada como desaparecida. Entonces, ¿en qué base de datos debo buscar? Gracias. 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 Ay, vaya. ¡Boo, doctora! Permítame ayudarle con eso. Ay, qué gentil. Eso. Gracias. Gracias. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Viste la cara del hombre? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, está bien. Y recuerda, ella puede verse muy diferente. Tu madre bajó mucho de peso con la quimio. Todo está bien. Departamento de patología, nombre Ren y Teresa, médico Griffin, antígeno del cáncer 125. Visitantes, solo esposo. A petición de la familia, no reanimar. Todos saben que Teresa Ren y murió de cáncer de ovario en fase 4, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿cómo pudo haber estado en el hospital y ser sepultada en mi terreno? Qué extraño. Exacto. Entonces, ¿y si Teresa Ren y nunca estuvo en el hospital? ¿Qué quieres decir? Has estado en un pabellón de oncología. Algunos enfermos acaban tan deteriorados por el cáncer que sus familiares casi no los reconocen. ¿Insinúas que cambió a su esposa enferma por alguien más? Yo creo que Teresa Ren y jamás estuvo enferma. ¿Y por qué arriesgarse tanto? Ni siquiera tenía seguro de vida. Le salió cara su muerte. ¿Y si no era cuestión de dinero? Y si la cuestión era el bebé, solo... solo lee este escrito. ¿Los Kunaltrowes? ¿Sabes que son historias para pequeños? No esta versión. Esto me lo envió un experto de la Universidad de Oxford. Los Kunaltrowes eran una especie guerrera patriarcal de machos de Shetland que creían ser más fuertes, más sanos y más inteligentes que los hombres comunes. Incapaces de procrear hembras con quien reproducirse, los Trous elegían hembras humanas para casarse y los bebés nacidos de estas uniones serán siempre niños fuertes y sanos. Nueve días después del parto y al no ser ya de utilidad para los Trous, las madres serán sacrificadas. Arrancándoles el corazón. Como parte de la ceremonia de sepultura, al cuerpo de la madre se le hacían inscripciones de rezos sacros en la carne. Los detalles son sorprendentes, pero... El hombre de Oxford cree que los Trous eran una secta religiosa real. ¿Real? Sí, ¿qué tal si aún existe? ¿Crees que Steven Rennie es uno de ellos? No lo sé. No, pero yo sí. Oye, es el siglo XXI y nadie creería en esas cosas. Es una locura. Yo solo pienso que algo muy raro está pasando en esta isla y no puede ser ignorado. Es Maki. Ya debo volver. Sé el camino. Lo siento, Tora, pero... Es una isla pequeña y si hubiera un grupo con esa clase de poder, no podría esconderse. El origen de los Trous. Ah, doctora, ¿le ofrezco un trago? Oiga, ¿tiene alguna dirección de Jim McNally? ¿El ebrio Jimmy? Sí. Bien, le traeré una pluma. Sí, está aquí ahora. Pregunta por Jimmy McNally. Trabajaré hasta tarde. No me esperes despierta. No me esperes. No me esperes, ya está. No me esperes. No me esperes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal el trabajo? Agotador. Hubo un problema con una maquinaria. Vuelve a dormirte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Inspector McKee! Doctora Hamilton. ¿Qué hace aquí? Estaba pasando y vi la ambulancia. ¿Puedo ayudar en algo? Esta vez no, por desgracia. ¿Qué pasó? Venía ebrio y se cayó. ¿Cómo sabe que estaba ebrio? Magnali. Era difícil encontrarlo sobrio. Venga, oficial. Estas carreteras son peligrosas en la noche, doctora. Téngalo presente. Téngalo presente. Registro civil de Shetland. Rito de Shetland. Doctor Smith, por favor, preséntese en urgencias. Miembros del rito de Shetland. Muertes. Oye, ¿qué es lo que no podemos hablar en la estación o en tu consultorio? ¿Qué es esto? Los miembros del rito de Shetland. ¿Y de qué son estas fechas? La fecha de muerte de sus primeras esposas. ¿Y los asteriscos qué son? Los que tuvieron un bebé que sobrevivió a la madre o que adoptaron en nueve meses o menos. El padre de tu esposo está en la lista. Lo sé. Lo que sugieres requiere planeación y dinero, mucho dinero. Está protegida la contraseña. Contraseña. ¿Qué es eso? Me lo dio un hacker cuando estaba en Dundee. Necesito uno de esos. ¿Encontraste algo? Nada extraño en las cuentas de Reni. Se ve en orden, pero... A ver, ¿qué es esto? Tres pagos de la cuenta de guerra a algo llamado fideicomiso de Cathy J. Morton. ¿Quién es? No sé, pero suman más de 300.000 libras. Mira las fechas. De septiembre a octubre del 2011. La época en que supuestamente murió Teresa Reni. Diablos. Llegó la policía. Descargando. Jesús, ¿qué estás haciendo? Sal por atrás. Pero ¿y tú? Estaré bien. Vete. Vete. No tardé tanto. ¿Y qué les dijiste? Que vi salir a unos chicos del edificio y que parecía un robo. Bueno, hice una búsqueda sobre Catherine J. Morton. Adivina de qué murió. Cáncer de ovario. Fase 4, exactamente como Teresa Reni. Bueno, voy en camino hacia Ovan para hablar con la familia y mostrarles una foto de Steven Reni. Si me doy prisa alcanzaré el último ferry. Bien, oye, Duncan está aquí. Ya me voy. Llámame cuando hayas hablado con ellos. Cuidado, imbécil. Dana, ¿estás bien? Un idiota, secret dueño de la carretera. Me golpeó. ¿Qué? ¿Te golpeó? ¿Qué sucede? Me está siguiendo. Oríllate. Que te rebase. No, no me detendré en medio de la nada. ¿Dana? 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 ¡Dana! 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 Era Maquí. No tienen pistas. Deberían preguntarle a Steven Rennie dónde estuvo anoche. Tora, tienes que parar con esto. Si hubiera sido yo, ¿tú pararías? ¿Es estadounidense o no? Sí, de Nueva York. Fuimos a Florida el año pasado con los niños. A Disneylandia. O Disney World. Siempre los confundo. Sí, es sencillo confundirse. Oye, ya deja de mirarla y ve a desayunar. No la conozco, no quiero ser grosero, pero dígame su nombre. Me llamo Tora Hamilton. Vengo en nombre de la detective Trulock. Creo que habló con usted o con su esposa por teléfono investigando sobre su cuñada. Pensé que nadie iba a venir. ¿Quién le dijo eso? Oiga, señora, si usted no es policía, entonces no debemos responderle nada. Entonces, si me disculpa, debo ir a trabajar. Bueno, Mark, ¿puedo llamarlo Mark? Puede llamarme como usted quiera, pero váyase. Bueno, si me voy ahora, la próxima vez vendrá la policía y preguntará sobre el fideicomiso de Kathy Morthon y cómo una familia con un solo ingreso que vive en una casa así puede conducir un BMW nuevo y va de vacaciones a Florida. Todo empezó cuando Steven la vio en el periódico local. Hubo un reportaje sobre cáncer de ovario. Dijo que quería ayudar. ¿Ayudar cómo? Estaba enferma. Todo el tiempo en cama. Mark pensó que debía estar en un hospital. Era malo para los pequeños ver a su madre así. Él le ofreció participar en unas pruebas para un nuevo fármaco y a cambio la empresa farmacéutica haría un fideicomiso para sus hijos. ¿Qué pasó después de que ella aceptó? Steven pagó la primera parte como prometió. Y vinieron por ella. ¿Quién vino por ella? Una ambulancia, una enfermera. No recuerdo realmente. Todo pasó muy rápido. ¿A dónde la llevaron? No sé. ¿No iban a visitarla? Murió unos días después. ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿No fueron al funeral? No hubo funeral. Dijo que eso había sido parte del trato. Que el cuerpo de Kathy sería usado para investigaciones. ¿Cómo se le explica eso a un niño? Desde que Reni se la llevó, ya nunca más vio a su hermana. ¿Quién? Steven Reni. ¿Quién es él? Ah, lo siento. ¿De quién estamos hablando? El hombre con el que tratamos era un abogado. Steven Gare. ¿Le parece familiar? ¿Debería? Se llamaba Kathy Morton. Ella es la mujer a la que ustedes vieron morir de cáncer de ovario. No, Melissa Gare. ¿De qué está hablando? Lo que digo es que Melissa Gare es la mujer que encontré. Ja, eso es absurdo. El dinero no engaña. ¿De dónde saco esto? De Dana. Ojalá escucháramos lo que le dice el abogado. Sea lo que sea, no se ve feliz. Bueno, entremos. ¿Qué hace ahí? No quiere irse. Llévala a mi oficina y dale una taza de té. Mis hijas. Qué bellas son. Sí, se parecen a su madre. Por favor, siéntese. Normalmente no incluyo civiles a estas alturas de la investigación. Pero en su caso, creo que es justo decirle que Steven Gare hizo una confesión. ¿Qué fue lo que confesó? El homicidio de la sargenta Tullock, para empezar. Supo que entraron a su computadora y le preocupaba que ella pudiera descubrir todo. ¿Respecto al rito de Shetland? Sobre el abado de dinero. ¿Qué? Mató a su esposa Melisa porque lo amenazaba con denunciarlo. A menos que le diera millones por el divorcio. La casa estaba vacía. Tuvo a Melisa ahí hasta que dio a luz. Luego la asesinó. No es verdad. Eso fue un homicidio ritual. ¿Qué hay de las marcas? ¿Por qué le faltaba el corazón? Lo hizo para despistar por si el cuerpo era hallado. Sacó la idea de cambiar los cuerpos, hacer inscripciones, sacarle el corazón de una leyenda. ¿Dijo que lo hizo él solo? Así es. ¿Qué hay de las radiografías de Teresa Rennie? Las plantó Gare. Rennie lo supo y entró en pánico. Alison Gare está aquí. Gracias. Bueno, espero que esto la deje tranquila, doctora Hamilton. Y agradecería que lo que hablamos aquí quede entre nosotros. ¿Qué pasó con el bebé de Melisa? Gare fingió una adopción. ¿Su esposa actual lo sabe? Aún no. ¿Señora Gare? Hola. ¿Qué es todo esto? Es una disculpa. Su pelo de Steven Gare debía haberte escuchado. ¿Qué pasa con el bebé? Solo... Respóndeme una cosa. La otra noche no estabas trabajando. Fuiste a una reunión del rito. ¿Me seguiste? Solo dime por qué mentiste. Iba a ser una sorpresa. Mi padre está organizando una fiesta para cuando tengamos al bebé. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que... Hola. Hola. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que se durmieron en él. Por lo cual decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo. Ocho meses después. ¿Por qué no lo carga? ¿Puedo? ¿Seguro? Ven acá. Hola. Hola. ¿Ya nos lo podemos llevar? Vigilamos a los bebés nueve días para garantizar que no haya complicaciones médicas. Y para finalizar todo el papeleo. Amor. Te quiero. Tienes un don. Tora, te ves muy hermosa. Ay, se lo agradezco. Qué preciosa fiesta. ¿Te molesta si me llevo a mi hijo un momento? Adelante. Pero eso es cierto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pero ahora lo puedo. Claro. La festejada aquí sola, eso no es correcto. ¿Qué? ¿Estás solo? No estoy con mi hijo, Amish. Ah, es muy apuesto. ¿Tienes más hijos por ahí? No. Creo que verás que un solo hijo en once es suficiente. Tora. Ah, me necesitan. Steven. Hola. Hola. Tora, te presento al señor Gray. Oh. Felicidades por la adopción. Estoy seguro de que serás una espléndida madre. Vaya, gracias. Bueno, debo ir a ver si Elspeth necesita mi ayuda. Gracias. Ya está todo listo, señora. Todo está en orden. ¿Siguieron todas mis indicaciones? Por favor, lo que le pedí. Todo debe estar perfecto. Todo excelente. Sí, claro. Sí. Pues no lo sé, pero... me parece que... De hecho, no es tan sencillo. No, no es tan sencillo. Muy bien. Sí. No. No. Sí. No. Doctor Richard Gutre, ginecobstetra residente. 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 No. ¿Te gusta el vino? Claro, sí. Es excelente. ¿Comprendiste, hijo? No. ¿Es ese? No. Tranquila, mi amor. Todo el mundo pregunta dónde estás. ¿Qué? ¿Dónde está mi hijo? Duncan, ¿dónde estás? Sí, me interesa mucho. Duncan, ven aquí. Duncan, el honor es tuyo. No. ¡Dora! ¡Dora! Tora Aléjate de mí ¿A dónde vas? No puedes huir de esto Eres uno de ellos No lo soy Si no podías darme un hijo Iban a matarte Para traer a alguien que lo hiciera Lo intentamos Lo intentamos tanto Aunque sabías lo que iban a hacerme Sabía que no llegarías a término ¿Qué? ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabías? ¿Qué es esto? Un anticonceptivo masculino no aprobado ¿Esto es lo que te inyectabas? Sí ¿Entonces no eres diabético? Ay, por Dios Ay, por Dios Todo este tiempo me hiciste pensar Que era yo quien no podía tener hijos Cuando tú Tú lo evitabas Estaba protegiéndote ¿Protegiéndome? Sí Me robaste la oportunidad de ser madre ¿Crees que no lo sé? Tuve cuatro abortos Porque te inyectabas esta porquería Si no fuera así Habrías sido madre Exactamente nueve días Antes de que te sacaran el maldito corazón ¿Debí dejar que eso pasara? Tora, espera No lo entiendes Si no hacía nada Morirías y te embarazaba Morirías e hice un trato Si adoptábamos un bebé Te dejarían vivir ¿Y quién es la madre? Greya viene Tengo que decirle que no hablarás ¿Quién es ella? Tora, por favor ¿Quién es ella? Es Dana Dana está viva ¿Es la siguiente? No podrás hacer nada ¡Tora! ¡Esperando! ¡Tora! ¡Tora! ¡No! No le harán daño Ese fue el trato Solo podrías romper la tradición Si podías controlarla No pudiste Si no fueras el hijo de Richard Acabaría ahora contigo ¡No! ¡No! ¡No sp fear! ¡No! 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 Se llevó uno de los botes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Noticias? Envíe hombres a buscarla por la isla. No creo que esté en el edificio. No te pago por pensar. ¿Tú crees? ¿En serio? Claro. Sí. Nadie la ha visto. No creo que esté en el edificio. No creo que esté en el edificio. Tenemos que seguir buscando. Debe estar aquí. Estoy seguro. Duncan, ¿qué haces aquí? Busca a su esposa. No, 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 no. Vine a advertirte que no pude razonar con ella. Está aquí. Lo sé. Lo sé. Señor, creo que debe ver esto. Encontró el pabellón. Vayan. Danna. Danna, despierta. ¿Qué es esta cosa? Danna, ¿puedes oírme? Danna. Danna. No, no, no. No está aquí abajo. Esperaré aquí por si vuelve. No me importa que haga quién. Solo me importa que aparezca. ¿Sí? Me encargaré de tu esposa. Y cuando termine, tal vez me encargue de ti. Se fue. ¿Cómo supiste? Yo te compré ese perfume. Despiértala, ¿vamos? Sí. No es por aquí, hacia el faro. Muy bien, vamos. Esperen. Por favor, mi hijo. Por favor. Vayan al bote. No, yo lo traigo. No lo reconocerías. Yo iré rápido. Torán, no. Abriendo puertas. Cerrando puertas. Rayos. Seguro que es una falsa alarma. Tranquilo. 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 ¿Qué haces? Demelo ya. Demelo ya. Salgan. De prisa. Por aquí. ¿Crees que puedes darnos la espalda? ¿Dónde está Tora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. Me das asco. Te estás traicionando al... Arriba. Continúa. Si no eres uno de nosotros, entonces te asesinaré como uno de ellos. ¡Dana! ¡Un poco más! Tranquilo, cariño. Amor, voy a ponerte en el suelo un segundo. Tranquilo. Ven, ven, Dana, levántate. Ven, arriba. ¡Suéltala! ¡Ah! ¡Qué valiente! Habría sido una madre Troo fuerte. Que no se te ocurra tocar a ese bebé. Es el noveno día. El ritual debe ser realizado. La única pregunta es, ¿será hecho por mí o por ti? Nadie tiene por qué hacerlo. La primera leche se acabó, ya no hay calostro. Su cuerpo no es más útil para el niño ahora que la fórmula. ¡Ella es su madre! No. Tú lo eres. Es lo que siempre deseaste. Es lo que soñaste. Y aquí está él. Mientras las otras madres solo creen que sus hijos son especiales, el tuyo en verdad lo será. Lo que tienes que hacer es clavarle ese cuchillo y podrás irte a tu casa. Podrán vivir su vida. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Arrodíllate. Debes clavarlo con fuerza y cortar la caja torácica, moviéndolo como cierre. Hazlo por tu hijo. Y da gracias por la vida que esta gloriosa madre le ha dado a nuestro hijo más reciente para que nuestra supremacía genética pueda continuar. Y así... ¿Crees que puedes matarme? No soy un hombre. Soy un Kunal Trow. ¿Y tú? ¿Tú pudiste ser parte de nosotros? ¡Y ahora serás igual que el resto de tu miserable especie! ¡Nada! 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 Lo siento, lo siento, lo siento. Él está bien. Detectives, encontramos otro. Adelante. Este tiene una gargantilla que dice, soy la esposa de Josh Hawick. ¿Cuántas son ya? Demasiadas. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Usted sabía sobre esto? Tengo a mis hijas. Todas fueron hijas de alguien. No. 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 ¡Suscríbete al canal!